Ustedes saben que en el teatro de Junior's Palace se armó un bochinche como siempre y más cuando hay más mujeres de la cuenta juntas, pues ahí hay pocos camerinos, pues resulta que hay uno que es el más grande de todos y se ha armado un cuidero me cuenta, entre la perversa y Yailin porque ambas se disputaban el camerino. Pero yo estoy súper sorprendida porque si eran unos camerinos y había un grande, le pertenecía a las que tienen mayor tiempo en esta industria, que es la insuperable, Melimel, algo así y no Yailin o la perversa, ese es mi pensar. Mi vida, yo creo particularmente que si hay un evento, vamos a decir con seis participantes, vamos a darle el camerino más grande a la joven que tenga más bailarines, que tenga quizás más producción para presentarse ese día, no por trayectoria. ¿Ustedes conocen los camerinos de Junior's Palace? Ey, yo sí more porque yo tengo visa. Ok. ¿Quién tiene visa? Yo también. Y Eilo también. Sí. Ok. Hay camerinos, ¿verdad? Que son solamente para el artista y el manager y hay camerinos que se dividen en dos donde se instalan los músicos en caso de que tengan orquesta o bailarines que se dividen en dos. Exacto. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? El productor o productora del concierto es la que asigna a los camerinos. No el artista tiene que estar plagoseando un espacio, sino que a usted le toca este camerino, le ponen gente de protocolo. Eso se hace en los conciertos de gente normal. Sí, Crespo, pero espérate un momentico. Cuando tú como artista ve, mi amor, que a otra figura que va a estar en el mismo evento le dan más importancia a la hora de promoción, a la hora de camerino, a la hora, mi amor, de cerrar el evento. Eso, mi amor, te enculilla a ti. Sí, pero... Hoy se te pone bala. Te voy a decir una cosa, hay muchos artistas ñoños, porque hay artistas que van a un evento, a un concierto grande, y aún no siendo de ellos, ellos quieren decirte a ti cuándo van a cerrar, o cuándo van a abrir, o tengo que ir a tal hora. Y si no es así, se incomodan y se van. ¿Muda ala? Y ese es el problema de muchos artistas aquí. Yo lo único que sé es que yo he visto artistas que han dejado conciertos por una toalla blanca. Es verdad, es verdad. Y por eso ya yo me fijo, mi amor, por qué la insuperable, por qué la perversa, mi amor, el día del evento hizo una publicación diciendo, voy a decir de todo, porque a la pobre muchacha, mi amor, la querían poner a abrir el espectáculo. Es verdad. Le querían, mi amor, poner en un camerino más pequeño, mi amor, y la estaban humillando. El grupo de tigres de ahí, mi amor, la estaba humillando. A mí me dijeron que sí minimizaron el trabajo de la perversa, que querían como que aferiarla, ponerla como que la de menos. Se tenía una expectativa, era con Jailene, que era dentro de las artistas nuevas, la que más esperaba por la historia de Anuel y Tekashi, más que por cualquier talento que dudo que tenga, pero ese es mi punto de vista. Ahora, fíjense algo, el tiro lo salió por la culata, porque quien salió en la portada de Rolling Stone, la perversa. La perversa. ¿Quién se robó el show? La perversa. ¿Quién llevó bailarines? La perversa. Y no tan solo eso. La perversa. No tan solo eso, ella hizo un engranaje tan grande que se llevó sus bailarines de aquí. Todo el equipo. Y hizo un show bien montado, bien ensayado y bien cuadrado. Todo en la vida conviene. Ajá. Si no hubiera pasado ese caso, de esa... Ahí viene tú. De ese ascierto. Ajá, de ese ascierto. La perversa no se pone a la pila. Ajá. Ella dio ese pecado. La perversa siempre ha sido a ese tarima. ¿Escoteca y espectáculo? Sí, pero ahí fue perra. Hubo unos premios. A nivel internacional siempre se ha presentado. Es verdad, hubo unos premios, nos hicieron pre... ¿Cómo se llamaba? Eso mismo. Hicieron en Puerto Rico. Esta niña hizo un en el escenario, un show que había que dar. Orgullosa de ti estoy. La actitud se le veía a ella. La actitud que estaba utilizando. Es del maltrato que le estaban dando. Ella fue perra. Ella soltó. Ay, pero te salió los pájaros. ¿Viste, solté? ¡Ella soltó! Si tú quieres coger la peruca y montatela. Yo le asolto y ella fue perra. ¡Suelta! Ella fue perra. ¿Pues adivinen qué? ¿Qué? Mi amor, todo el mundo hablaba que no había problema con camerinos. Pues mi amiga, mi amor, la insuperable, dijo que sí. Es verdad. Que había problema con los camerinos. Mamá Montura, mamá Montura. Claro que sí. Se montan todos los sonidos. Bueno, mi amor, ¿pues ustedes quieren hacerlo? Claro. ¡Pues tíralo! ¡Pues tíralo! Completamente un problema con los camerinos, con el espacio de los camerinos. Sí, porque hay algunos que son más pequeños, otros más grandes y así. Hubo algunos celitos, pero ya eso no es nada. Yo sé por qué. Yo quedé mal. ¿Por qué tiene el c***o más grande que la perversa? No, mi vida. Y su gente, y los bailarines. Pero como todo el mundo había dicho, mi amor, que no había problema con los camerinos y querían hacer quedar como loca a la perversa. Mira ahí, mi amor, en ese cortecito que Brian Mejía, mi amor, le hizo... ¿Quién? 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 Brian Mejía. Le hizo, mi amor, a la insuperable. Ella dice que ahí atrás había problemas. Pero yo lo que no entiendo es por qué no se respetaron aquí los rangos. Porque en el concierto que yo fui a ver a... No a ver. Acompañé a esas tecomatías a ver a Chimbala. Ok. Los camerinos estaban acordes según la estatura... No porque Chimbala era así. Sí, sí. Según la estatura artística. El baúl del carro. El baúl del carro, Chimbala. La estatura artística de cada representante de la música urbana. No, y lo mismo que te digo, Crespo. Y ahí no hubo problema por eso. Y lo mismo que te digo, Crespo. Eso es lo que ella está diciendo, que ella tiene muchos bailarines. Y uno se siente mal. Por ejemplo, si vamos nosotros, que a ti te digan, Enrique, ven tú y entras allí. Y la pitoniza y todos que se queden acá, tú no vas a querer. Mira, eso fue de que yo la saco. Yo la saco. Pito, tú que todo lo sabes. Ajá. ¿Quién produjo este concierto? No sé, amor. Porque la gran culpable, o el gran culpable, es el productor del evento. ¿Verdad? El productor del evento y el manejador de cada artista. Porque si usted trabaja con un artista, mi amor, lo que usted tiene que hacer, mi amor, es, llegaron a Nueva York, van al escenario, van al lugar del evento, verifican todo. O sea, que fue Andújar, el culpable fue Andújar. No, es que Andújar, mi amor, creo que trabaja con artistas. Él no fue el productor del evento. No, Andújar llevó solamente a Jaylin. Ok, y otra cosa, las pirotecnias, ¿por qué no se usaron? Yo no vi ni siquiera ni un bailarín. Sí la usaron, hubo una que se quedó vacía. Ay, Dios mío, yo no vi ni un fueguito para arriba, ni un humo, ni algo que saliera así volando papelitos. Mira, para hacer un concierto de mujeres en movimiento, creo que así se llamaba, ¿verdad? De juntarlas a la gran mayoría, porque faltaron. Sí, claro. Pero para hacer un concierto de mujeres, estuvo muy pobre. No, yo siento que estaba viendo un espectáculo en Euphoria. O sea, yo prácticamente, en Mauforia yo creo que es mejor. Hay más luces, hay más luces, le meto más martitismo. Pero realmente lo que sí que te puedo decir, de que ni ellos pensaban nunca de que no haya una expectativa como se llenó. El público se fue decepcionado total. Totalmente. Porque hay que asistir, hubieron mucho, hubieron mucho que fueron para ver a Yailin. A Yailin. Vamos a ser claros. A Yailin, claro. La posición que Yailin, el sonido, el cambio de bicho, lo que sea, la ha ayudado y la gente quería verla. Al final la gente no sabía ni que iba a cantar Yailin. Y lo lindo es que cuando ella se iba, no hizo como una artista de verdad, no se despidió, no dijo, hasta aquí mi gente, le voy a dedicar una canción, ¿quieren otra? Nada, ella simplemente terminó de cantar, se fue y la gente se quedó y esto. Y mira, particularmente. Ahí no hay educación, musical, no hay cultural, o sea, ahí no hay nada, soltaron a un grillo. Ay, Dios mío. Al abandono, y no tanto eso, si tú le vas a poner una ropa para un concierto, que tú sabes que es parada de aquí para allá, pruébatela varias veces, no le pongas una bota que ella no pueda dominar, que parezca un pato con botas. Tampoco me lo acabe, está claro que ella fue la que dijo su vestuario. Pero no importa. Y para finalizar, oye, y para finalizar con el tema, al productor del evento, si tú tienes más de 3, 4, 5 figuras femeninas o masculinas en un escenario y en un show, mi amor, trata que el último número sea el poder, sea mi amor impactante, que sean todos en el escenario para que todas se sientan bien al final. Se matan. No, no, no. Había un campeardón entre ellas. Pero, pero exacto, se ve una unidad, lo que dice la pista, es verdad. Claro. Se ve un concierto, por lo menos, mejor pensado, ¿verdad? Se ven en las mujeres unidas, ¿verdad? En el género, hubiese cerrado, hubiese hasta disipado lo mágico. Claro, porque en los soberanos vemos que hay mucha gente que hacen un popurri de canciones, para terminar o empezar el evento, y hay muchos que no se soportan y tienen que hacer su número. Pero que sí te voy a decir una cosa, que el único concierto que yo he visto, que el opening fue el cierre, y el cierre fue el opening.